Entrevistando Raimundo Cruz a... Oiga, yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada la licenciada Vania Killejer, espero haber pronunciado bien su nombre, ella es la Secretaria de Turismo del Estado de Campeche. Y mire, la entrevistamos a la licenciada Vania porque el día de ayer el gobernador del Estado, Fernando Ortega, dio un inicio, realizó un evento junto con la titular de turismo de aquella entidad, un evento muy importante aquí en la Ciudad de México porque Campeche, uno de los lugares más hermosos, también uno de los pulmones de la República Mexicana y quizá una de las regiones de mayor maravilla en el aspecto de pirámides y demás. Por eso le digo, hicieron un evento muy importante, por eso le pedimos platicar con ella para que nos hable a detalle de qué trató exactamente el día de ayer esta presentación. licenciada Vania Killejer, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Raimundo Cruz le saluda y 50 ciudades del país le escuchan en este momento, buenas tardes. Hola Raimundo, hola Raimundo, buenas tardes, muchas gracias, gracias por esta oportunidad y pues bien, efectivamente Campeche en el corazón de México, el día de ayer se inauguró una pues inédita promoción de nuestro Estado en el corazón de esa gran ciudad en donde hay miles de miles de, no solamente de habitantes sino también de visitantes que por diversos motivos están en este corazón de México y bueno, Campeche hoy está en el corazón de México con la instalación de 220 carteles en parabuses, 180 carteles en diversas columnas ubicadas en avenidas de mayor tránsito vehicular y peatonal. Me da la impresión que esto es culpa suya, licenciada Vania. ¿Cómo? Pues lo único que queremos es que a través de estos carteles puedan admirar de las bellezas con las que contamos, de los productos en materia turística tenemos y poderlos motivar a que vengan, a que nos conozcan, a que disfruten no solamente de esas bellezas naturales de los sitios arqueológicos con los que contamos sino también de esa gran, 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 gran gastronomía campesana. Creo que hay mucho para poder ver en Campeche y eso que hacen ustedes, por eso decía, creo que la culpa de que veamos a Campeche, los capitalinos por todos lados, creo que va a ser suya o es suya. Creo que es algo muy importante porque este tipo de destinos pues a veces poco se promocionan, sobre todo en lugares donde bien transita tanta gente. México, la capital del país es precisamente eso, el corazón. Y de aquí puede ser un buen trampolín para que gente del país y del mundo entero conozca este bello estado que es Campeche, allá en el sureste de la República Mexicana. Por supuesto, Raimundo, por supuesto que sí, somos un destino que posee 16 zonas arqueológicas abiertas al público, 6 reservas naturales y 2 sitios patrimonio mundial. Uno es la ciudad de San Francisco de Campeche, nuestra capital, y el otro es precisamente esta, nuestra zona arqueológica de Calakmul, un destino que de verdad lo tiene todo, un Calakmul que estamos promoviendo ante la UNESCO para que pueda ser patrimonio mixto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de patrimonio mixto? Patrimonio mixto es que podamos lograr el patrimonio, la denominación de patrimonio natural del mundo. ¿Qué es? Pues después del Amazonas es el segundo lugar, sitio de la biosfera de mayor reserva. Claro, por eso decía el pulmón de nuestro país y del continente. Efectivamente. Entonces, bueno, darnos esa oportunidad de poder tener ese nombramiento para nosotros y para el mundo y para México, créeme que es sumamente importante y de mucho interés. Ahora también hay una noticia muy relevante, hay una carretera ya de cuatro carriles de Campeche, a medida que eso también hace más expedita, más fluida la comunicación, la interconexión y los vuelos aéreos. Yo decía de este otro lugar inicia una ruta, pero ustedes, yo me acuerdo que antes para ir a Campeche creo que había un solo vuelo al día. Hoy parece que las cosas son muy distintas, ¿no? Así es, así es. Hemos estado trabajando mucho en materia de conectividad. Es la instrucción de nuestro gobernador, del licenciado Fernando Ortega Bernés, poderlo lograr y poderle facilitar la llegada de los visitantes a nuestro estado. Y bueno, efectivamente, en materia carretera se está haciendo un gran, gran esfuerzo poder darles las comodidades y la seguridad que los visitantes requieren para poder transitar a lo largo y ancho de nuestra península de Yucatán, básicamente. Efectivamente, la oportunidad que también nos da el aeropuerto de Palenque nos queda muy cerca a nuestro Pueblo Mágico, una hora y media, nuestro Pueblo Mágico de Palizada. Poder lograr entablar una buena coordinación para que, lejos de que nos veamos como competencia y así lo denominamos entre todos los que pertenecemos al mundo maya, podamos ser complementos, nos ayudemos, creamos destinos que podamos multiplicarnos. Eso es bien importante. Le voy a confesar algo. Este servidor, por cuestiones de trabajo, muchos años trabajé en Televisa, me tocó vivir en la frontera, México-Estados Unidos. Y yo recuerdo bien que alguna vez comí camarón en un restaurante, una franquicia muy conocida allá, sobre todo en Texas. Y me acuerdo que aquella vez yo le pregunté a un paisano, que era el que estaba de mesero en este restaurante, qué camarón tan rico, que era el camarón más sabroso que mi madre es de Acapulco, así que de Marisco más o menos conozco. Y me dijo, yo pensé que era de allá, de Texas, de cualquier costa de Texas. Y me dijo, no, que era de Campeche. De ahí me nació la curiosidad por conocer algún día Campeche. Y toco este tema porque aparte de estos destinos turísticos, creo que la cocina de Campeche es el primer lugar que tenemos en el país, ¿no? Créeme que sí. De verdad te lo digo, Carlos. Una gran variedad de pescados y mariscos. Y no solamente de pescados y mariscos, sino también de nuestras comidas tradicionales. Hechas a base de puerco, hechas a base también de res. Créeme, de verdad, que no van a terminar. Pasan los días y cada día es un platillo diferente, y un platillo nuevo, tradicional, a base de los camaroncitos. No es fortuito de la ciudad capital, sino también en Champotón hay especialmente unos minis que de verdad no hay en ninguna parte del mundo en donde puedas degustar de un buen cócel de los mini camaróncitos. La licenciada Vania, Raimundo Cruz le quiere agradecer que nos haya tomado la llamada. Tenemos 30 segundos para que se despida. Invite a la gente que vaya a Campeche, viene fin de semana largo, y luego vacaciones de Semana Santa, que espero platicar antes con usted de esa fecha. ¿Qué le puede decir en 30 segundos? Pues, Raimundo, a ti y a todos tus radioescuchas que nos visiten. 50 ciudades del país. Está listo para recibirlos esta Semana Santa y el resto del año. Queremos tu comunicación, que haya mucha suerte en esta campaña, que haya mucho éxito. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Ves.